El riesgo sistémico es el peligro de que un evento o suceso negativo individual pueda provocar un colapso importante o una inestabilidad grave en una industria específica o en la economía en general. Es decir, el riesgo sistémico es aquel creado por la interdependencia que hay en una industria o economía y en el que un fallo individual de uno o de varios de los participantes, como podría ser por ejemplo la insolvencia o el incumplimiento de los pagos, pueda tener consecuencias negativas serias para el futuro de esa industria o economía. El ejemplo más famoso de riesgo sistémico es la quibra de un gran banco que provoca un efecto dominó y haga colapsar a todo un sistema bancario o incluso a toda la economía, como pasó en la crisis de 2008 o recientemente con la quibra del Silicon Valley Bank en 2023, aunque el impacto de este último caso fue bastante menor. Y antes de acabar, es importante no confundir riesgo sistémico con riesgo sistemático, ya que no son lo mismo. El riesgo sistemático hace referencia a aquel riesgo de un mercado que no se puede controlar mediante la diversificación y que afecta a todos o casi todos los valores que componen ese mercado. el riesgo de un mercado que no se puede controlar el riesgo de un mercado que no se puede controlar. el riesgo de un mercado que no se puede arreglar el riesgo de un mercado que no se puede controlar.